Domingos Dominicales es una presentación de Segura Sura y la Ciudad Virtual. Domingos Dominicales Sí, no. Es como Chayán de retorno. Es como Luis Miguel de retorno. Tuve que invertir, Felipe. Por ejemplo, a mí se me ven los cables. A ti no se te ven. No, no, no. Apliqué ahí. Pese a que los tienes pelados, no se te ven. ¿Cómo estás, Felipe Bianchi? Bienvenido al programa 13 de Domingos Dominicales. ¿13 es buena suerte o es mala suerte? Según el goleador, el bombardero Gerd Miller, que usaba la número 13, buena suerte. ¿Y según quién es mala? Yo no he creído mucho en eso. No, pero en la media humanidad sí. Sí. El 13 está calificado como mala suerte. Pero mala suerte para el que no vea el programa. Ese es el tema. Oye, tenemos un programa muy entretenido, con mucho tema. Ustedes saben que en la primera parte del programa nosotros revisamos aspectos del recuerdo y cosas que nos marcaron en la niñez, en la infancia, en la juventud y también, por qué no decirlo ya de adulto y lo compartimos con nuestro público. Esta sección le encanta a la gente. La gente la disfruta, la comenta. El contenido nostalgia es un contenido muy consumido en pandemia y esperemos que cuando se acabe la pandemia, Felipe, sigamos consumiendo este tipo de contenido porque si no vamos a tener que inventar otra cosa. Oye, a propósito de consumo, ¿tú fumas? ¿O fumabas? No. ¿Nunca ha fumado? Casi muy poco. Yo fumaba, pero ya no. Y mi primer cigarrillo, no sé si tú alguna vez lo conociste o eres muy chico, era uno que se llamaba Nevada. No. Me acuerdo hasta el lugar donde fumé por primera vez. ¿Dónde? En las escaleras, mira, en esa época se podía, en las escaleras del cine de Constitución. Un primo o un amigo me pasó en Nevada y me entolados, cajetilla blanca con celeste, fumé y probé por primera vez el cigarro. Y ahí estuve fumando ininterrumpidamente desde los 15, será, hasta los 50. Pero te dejé de fumar. Yo pensé que había dejado de fumar antes. Bueno, el periodismo siempre ha sido una profesión de mucho café, de mucho pucho, sobre todo de diario y también de mucho alcohol. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creí en algún momento, como muchos de mis colegas del periodismo escrito, que cuando se prohibió el cigarro en las salas de reacción, no iba a poder escribir nunca más. Para mí estaba completamente conectado la capacidad de ejecutar un bonito texto con estar fumando, permanentemente, mientras estabas escribiendo. Así, tú trabajabas ahí al lado de 15, 20 personas y estabas en los 20 fumando mientras escribías. ¿Tú en la nación escribías con el pucho al lado? En la nación, en el mercurio. Hasta el 90 y tanto. Tú fumabas mientras escribías. Y si no, no podías. O sea, al revés. Cuando yo no estaba escribiendo, no fumaba. Y cuando me sentaba a escribir en el escritorio, fumaba. Y veía para el lado y estaban todos fumando. Todos tenían su propio cenicero, su propia caja. Peña cigarro. Si no había cigarro, no había texto. Era así de ejecutivo. Y de repente lo prohibieron y ahí te diste cuenta que no tenían nada que ver. ¿Y por qué dejaste fumar por salud? Porque tampoco fumaba tanto. Era el trabajo lo que me hacía fumar. Así que tenía dos posibilidades. O dejaba el cigarro o dejaba el trabajo. Lo pensé mucho y dejé el cigarro. Y dejaste el cigarro. Y seguí muy bien. Era una época, flaco, no me mires con esos ojos porque era una época donde fumaban todos, en todas partes. Yo no sé cómo la gente resistía. Adentro de los ascensores fumaba la gente. Adentro de los aviones, como hablábamos el otro día. Adentro del cine. En los restaurantes. En todas partes, en todas las casas. Pero fumaban los niños y jóvenes que los escuchan. Fumaban los doctores en la consulta. Y decían, ¿qué tiene usted? Vamos a salvarlo. ¿Qué tiene? Pero creo que estoy fumando. Fumaban poco menos que adentro de la sala de operaciones. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. En la micro. Yo me acuerdo en la micro. Pero siempre, siempre. Adentro de los autos todo el mundo fumaba. Tú te pegabas de un viaje a Viña y decían cuatro personas, tres fumaban. Sí. Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Se cumplieron este año 20 años que no hay publicidad ni en radio, ni en televisión, ni en diario, ni en revistas de comercialización de cigarros. Y obviamente, ahora casi no se puede fumar en ningún lado. No, solo en terraza y al aire libre. Creo yo. Es verdad. Y eso genera lo que suele pasar cuando estos mercados se constriñen y cuando hay limitaciones que pasan estas cosas. Mira, Pablo. Fíjate esta noticia que salió esta semana. Ha crecido de manera impactante durante la pandemia el contrabando de cigarrillos y los asaltantes de los camiones que llevan cigarros a los distintos lugares donde todavía se venden. Es bien impresionante. Es que eso tiene una razón de ser porque existe como el contrabando legal que es que va un amigo tuyo y un pariente tuyo a Buenos Aires, Argentina o a Brasil, a Estados Unidos y te traemos un cartoncito. Y hoy día no existen los viajes. Entonces la gente no puede comprar cartones. Entonces los patos malos están robando, asaltando camiones en los caminos. ¿Cómo en el oíste? Cartones. Y es un negocio tremendo. Entiendo que ha subido un 272% en el primer año. ¿Cuánto? 272% los asaltos a camiones de cigarros. Mira la brutalidad, cantidad de puchos que se llevan ahí, los cacos. Y porque la gente paga. Eso lo van a estar vendiendo mucho en feria libre y por internet también. Porque hoy día tú no puedes comprar cartones. Por eso, por eso adquiere esa industria hoy día una necesidad que es un efecto colateral del turismo. No tiene que ver con el viaje, tiene que ver con la compra del viaje, con el turismo de compra. Hoy día no existe la posibilidad. El duty free, el famoso duty free. Sí, sí. Oye, y eso nos hace recordar una época, 70, 80, donde sí estaba permitido hacer publicidad en todas partes de cigarros. Y, por ejemplo, yo estuve revisando mis queridas y viejas revistas Playboy, que a ti tanto te gustan. Oye, tú las revisás y no solo para el programa. Me di cuenta de dos cosas. Por ejemplo, en los 70, lo que más se llevaba era el tipo de bigotes. Mira esta publicidad de Salem, donde hay un tipo así. ¿Cómo se llamaba el de la tele? Tom Selleck. ¿Cómo Tom Selleck? Con bigote. Tú dices, ah, bueno, pero será ese nomás, el que tenía bigote. No, pues, no, pues todos los que salen en publicidad. Mira la de Winston. Todos con bigotón. Bigote. Mira la de, este yo no me acuerdo que existía acá en Chile, pero en el mundo era famoso. Creo que se llamaba Real. Real. Bigote. El bigote, el mostacho la lleva. Eran todos iguales. Eran todos iguales, quizás un poquito marcados por el rey de reyes. En esta campaña, que era el señor de Malboro. El señor Malboro, que ya vamos a revisar una joya de la policía. Sí. Pero mira, esta revista, flaco, es del 78. Ya. Ya. Un año después, el 79, que es esta otra donde sale Raquel Welch, reportada. Mira con lo que te empiezas a encontrar ya en la industria de los cigarrillos. ¿Cigarrillos cool? Light. Claro, porque las cosas se empiezan a poner peligrosas. ¿Cigarrillos Benson & Hedge? Light. Light. Todo light. Todo empezó a ser, mira esto que se llama Arctic. Era como un cubito de hielo. Sí. Light. Sí. Después tenés Polmol, los famosos Polmol. Light. Light. Toda la publicidad empieza a ser light. Cool. Light. Light y mentolados. En un año cambió completamente lo que era la industria de los cigarrillos. ¿Cómo no haber cambiado después? Más adelante que ya no se podía hacer publicidad. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que los que tuvieron la posibilidad de ver la serie Batman, que es una serie muy buena que yo recomiendo sobre los albores de la publicidad en Madison Avenue en Nueva York, la publicidad de los puchos vendía masculinidad y onda. Y al final, las categorías de cigarros, por ejemplo, veamos el comercial de Camel. Mira, veamos el comercial de Camel. Que apostaba por un tipo de naturaleza y consumidor en naturaleza. Era como en Cherrambo y Cocodrilo Andy. Que lo hay atrapado en las aguas oscuras del Amazonas. Solo, por supuesto. Y fue a buscar su sable. Eso, por ejemplo, no lo habría hecho Camel. Tú dejas ir al lanche y te vas. Me voy caminando. Me voy a tirar tal agua con un cuchillo. ¿Sabes que cuando se tiró el agua yo vi que había salido una anaconda y la iba a matar? Pero me pareció que era otra película. ¡Ve a comer! Ya, pero si te fijas ahí, Camel era como aventura al sabor. Naturaleza. Eso para pelearle al otro duro que era Malboro. Claro. Lucky Strike era la onda en moto. Moto, aventura, aventura, recorrer rutas de Estados Unidos. ¿Cachai? Porque te acordás ahí las marcas de esa época. Camel. John Player Special. Dan Hill. Tijuana Small tenía yo. Malboro, por supuesto. Vícero y Hilton, que era de afuera, pero aquí también había. Porque era una época que incluso uno era entretenido. Viajábamos tan poco, Flaco, que era entretenido juntar cajetillas. Y había muchos coleccionistas de cajetillas. Me acuerdo. Las tenían guardadas, puestas como adornos, cajetillas. Y otro tema que fue relevante, que hoy día sería una locura, que oficiaban equipos de Fórmula 1, como John Player Special, y era como la elegancia del negro con el dorado, del equipo Lotus. Elegantísimo. Veamos esta joyita. La cajetilla y lo de John Player Special venían en una cosa redonda de plástico. Esos que vienen los cotoncitos ahora, a la oreja, venían de a 50, a 100. Así era la, no era cajetilla, era una caja de plástico. Y esto era como elegancia, velocidad, arrojo, ¿cachai? ¿Cómo el espíritu? Lotus, John Player Special, donde corrió y fue campeón del mundo Fittivaldi. Estaba Ronnie Peters, estaba Jack Stewart y otros más en ese team. También asociado automovilismo a la masculinidad y a lo que tiene que ver con ganar, como tener un auto rápido, etcétera, etcétera. Había una época, Flaco, que la relación del deporte con fumar y con el cigarro no tenía ningún problema. Yo me acuerdo que cuando partí en el periodismo deportivo, en las radios, puesto de cancha en Radio Cooperativa, uno detrás del arco no solo fumaba en los jugadores, en el camarín mismo, a veces llegaban fumando a la cancha, qué sé yo, sino que durante el partido nosotros detrás del arco fumábamos y a mí me tocaba hacernos partidos en la Católica y me pasó varias veces, no es broma esto, que arqueros de la Católica, Marco Cornel, el pato toleo también en alguna ocasión, cuando la Católica estaba atacando en el otro arco. Se me habían vuelto y me decían, dame una pita agua, durante el partido. Yo le pasaba el cigarro, fumaban, durante el partido. Y me lo devolvían y yo seguía fumando. Se podía fumar donde uno quisiera, hasta dentro de la cancha de fútbol, durante el partido de fútbol. Oye, qué locura. Es increíble. Qué locura. Bueno, el ícono de la publicidad norteamericana y de consumo de Pucho es Malboro. Malboro tiene una historia y una factura prácticamente contratada en estudios de cine y hacían unas publicidades con el atardecer del sol. Era una cuestión muy bien trabajada y también tenía que ver un poquito como el vaquero. El vaquero en el oeste americano. Sí, en el oeste americano. Lleno de mitos también esa historia, ¿no? Sí, porque se supone que el protagonista de Malboro se murió de cáncer. Sí, mira, veamos. ¿Es verdad eso, flaco? ¿Tú quieres esperar? Mira, es que habían dos grandes protagonistas de esto. El histórico, el histórico del señor Robert Norris, que es el que aparece en pantalla, que nunca fumó en su vida. Robert Norris... ¿Cómo? ¿Fumaba el comercial? Simulaba. Y él murió el año pasado de viejito nomás, ya tenía 90 años. Ah, o sea, admito que el primer vaquero de Malboro se murió de cáncer. Sí, el que sí murió de cáncer fue Wayne McLaren y lo pasó mal. O sea, le dio cáncer al pulmón y realmente terminó muy, muy mal. También el motoquero de Lucky Strike también murió de cáncer. Pero el histórico, el pelé de Malboro, Robert Norris no fumó nunca. Lo que pasa es que nosotros... ¿Era para la tele? Claro, nosotros vimos mucho más a Wayne McLaren porque Robert Norris estuvo en el 50, en el 60, en el 70. En cambio, en el 80, en el 90, que era el señor McLaren, que terminó muy mal, ese sí murió de cáncer al pulmón. Era muy importante lo del western para Malboro. Yo me acuerdo, Felipe, que cuando uno era chico, bueno, vendían los puchos en los kioscos sueltos. Ese típico chiste, ¿vende cigarros sueltos? Sí, denme 20. Esa típica tontera y te agarraban a patar los kiosqueros, ¿te acordás? Sí. Y nunca se me olvidó, yo que no he fumado nunca, ni siquiera de mono, los cigarros Colo-Colo. ¿Por qué Colo-Colo hizo cigarros? Es que hubo en Chile, bueno, ya vimos las marcas de afuera, pero en Chile había muchas marcas. La que te digo yo, Nevada, era en Chile, ¿no? Donde yo empezó a fumar, pero estaban los Caballa, estaban los Life, los Turbo, los Colo-Colo, los Derby, los Advance. Galaxy, Galaxy. Galaxy también, cigarros que, para decirle un concepto no muy agresivo ni muy pesado, eran bien pésimos. ¿Eran malos? ¿Eran malos? Malos, malos. Ahora daban un poco lo mismo, que eran todos igual de dañinos, pero tenían, no eran muy elegantes. Desde luego uno llegaba a hacer una fiesta en el Club de la Unión o en el Club de Golfo diciendo, ¿quieres un Derby? ¿Quieres un Colo-Colo? Bueno, Colo-Colo tuvo poca vida con esos Puchos. Después, ahí vino Colo-Colo, ¿eh? Encaja. Yo lo he visto. Mira, revisemos cómo promocionaba Derby, marca chilena, en el año 98, la publicidad de Puchos. Ah, pero esto es recién, en el 98 de ayer. Sí, mira. Porque tenemos playa, porque todos tenemos alguna pasión, en cualquier esquina, en cualquier lugar, después de la pega, amigos y el bar, es el logro alcanzado, es pura amistad. Pero viste ya, como el 98 es light, y es después de la pega, no durante la pega, durante la pega está prohibido. Porque mostraban Puchos trabajando ahí en la represa, una etapa bien lejana, a pesar de que no fue hace tantos años, fue el 98. Y Advance, que se promocionaba así mismo con un cigarro con poco alquitrán y muy poca nicotina, como va a decir. Usted si fuma Advance, no se va a morir tan rápido. Ahora ya no fuma tanto. Ahora, lo que pasa es que Advance hizo una buena jugada, porque obviamente antes de salir no existía, y cuando salió, copó una parte importante del mercado. Yo, por ejemplo, fui de los que me cambié Advance, mucha gente se cambió Advance. Todas las mujeres fumaban Advance, desde luego. ¿Pero por qué? ¿Por este claim de la nicotina y el... Se supone que era más suave, que uno podía fumar más. Mira, veamos cómo lo explicaban. Esto parece casi como el Nano Alguín, Mundo 88. Por primera vez, un cigarrillo que le ofrece muy poco, muy poca nicotina, muy poco alquitrán. Advance. Su estudiada mezcla de tabacos y el exclusivo filtro ventil, hacen de Advance un cigarrillo distinto. Advance. Todo el sabor al gusto chileno. Advance. Un paso adelante. Muy poca nicotina, muy poco alquitrán. Es muy loco lo que tuvo que hacer la industria de la publicidad de los cigarros, porque es como que tú tuvieras un whisky y dijeras, muy poco alcohol. Muy poco sabor. Entonces, no es whisky. Era todo lo contrario. Un auto que, porque la velocidad está reglamentada, dijera, un auto que corre muy poco. Que se mueve casi nada. Era absurdo. Era una locura. Muy buen recuerdo con los Malvoro, los Camel, los John Player Special, los Derby Advance. Costó un mundo escuchar fotos de los cigarros Colo Colo y de los Turbos, no hubo caso. Y los cabañas tampoco. O sea, el que tiene hoy tiene una cajetilla. Ah, espérate, ¿sabes qué? Lo están vendiendo en Mercado Libre. A ver si en Aluguín... ¿En serio? Y vale 20 lucas una caja. ¡20 lucas! ¡Claro! Es un recuerdo. Es como que son las estampillas. Sí, sí. Es una caja completamente distinta. A ver si en algún live... Recuerden que tenemos un live todos los viernes a través del Instagram de Domingo. Había otra marca, live. Exactamente. Live. Te muestro ventas de cigarros clásicos chilenos por Mercado Libre a 20 lucas. Te aseguro que la gente lo está comprando, por algo están expuestos ahí. Ahora, hay una publicidad, Flaco, que sí resulta, ¿no? Sí, y que es la del presentador oficial de nuestro programa Seguro Sura. Presenta Seguro por Kilómetro. El único seguro con el que pagas solo por lo que manejas. Tú, por ejemplo, Felipe, si no mueves tu auto solo vas a pagar el precio de base mensual desde 12.990 que incluye todas las coberturas y asistencia de tu seguro. Y si llegas a mover el auto, que va a ser poco en este año, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Asegura tu auto llamando al 60411.000, 60411.000, o de forma digital, sin salir de tu casa. Se preocupa, Seguro Sura, de la del cliente, en seguros.sura.cl. Seguro Sura presenta Seguro por Kilómetro y tal, como dijo Benjamín Vicuña, una promoción hecha con sentido común del patrocinador oficial de este programa, que es Seguro Sura. Oye, la invitada de hoy, porque es la invitada, partió en la prensa, vamos a conversar de eso con ella, es periodista y era reportera, y de vino más bien presentadora o animadora, y es, te diría yo, la animadora chilena que ha animado más festivales, porque animó el festival de Dichato, animó el festival de Talca, animó el festival de Olmue, ahora anima el festival de Viña, es decir, es básicamente la animadora chilena. Sí, exactamente. Así que corre la presentación, introducimos con este material audiovisual a la invitada de Día Domingo, en Domingo Dominicales. Ya está con nosotros, María Luisa, pero aquí, mira, iba a decir qué alegría hasta que vi la imagen, y yo que me apreciaba de esta cagada de biblioteca, de esta cagada de biblioteca, veo tu imagen y quedo como alunto, destronado totalmente. Destronado, Bianchi, el intelectual de Chile. Hola, mi Feli lindo, Mauricio, qué rico velos, de verdad que un honor que me hayan invitado a este programa, lo encuentro buenísimo y a ustedes dos más aún, así que maravilloso. Mi marido es bien intelectual, pues sí, tú sabes, y tú lo conoces. A Ignacio lo conozco, Ignacio Rivera. Es bien intelectual, sí, a mí también me encanta leer. Otro tipo de lectura, pero él es mucho más filosofía, pero nos encanta leer a los dos. Y es medio talk, así como yo, por ejemplo, que se da cuenta cuando le hemos visto un libro que no está donde estaba antes. Absolutamente. El otro día que estaba, cuando estaba haciendo el matinal, porque tú sabes que ahora estoy de prenatal, en cualquier momento, si vienen las contracciones, ustedes me ayudan. Estábamos en el matinal y saqué un par de libros para que se viera más bonito atrás del matinal y te juro que ese mismo día dijo, oye, me falta el libro de psicología política, no sé cuánto. Ay, Nacho, lo saqué y está acá, no sé qué. Se da cuenta inmediatamente. Nunca le toques un libro a un lector. A un intelectual. Mari, bienvenida. Bienvenida, Mari, a Domingo Dominicales. Estamos muy contentos. Felipe Bianchi terminando el programa, a ver ahora al psicólogo, porque su biblioteca de fondo, que ha sido alabada por los medios de prensa, quedó reducida a la mínima expresión. No sé qué vamos a hacer para el otro programa, vamos a tener que llevar el armario mío y el de Paulo, para que ponga más libros. Oye, tenemos un programa para contar historias. Tú no fumaste nunca, ¿verdad? Nunca, no, nunca me gustó. La única de mis hermanos que no fumaba. Pero ni por mona, así un día, para cachar cómo era. Conlleída. No te gustó. Como, ¿sabes qué? Yo creo que yo he sido jaquecosa toda la vida y me da dolor de cabeza el pucho. Como que no lo encontré rico, no me gustó. Mis papás nunca fumaron, pero mis hermanos sí, fumaron harto de chicos. Y yo nunca como que enganché. Oye, espérate. ¿Y qué pasa cuando uno tiene parejas que sí fuman? Porque debe ser terrible, ¿no? Yo encontraba que así como esos primeros besos, por ejemplo, de el pucho con la cerveza. Y cuando uno no había fumado, ni había tomado ché. Cero encanto. Cómo olvidarlo, ¿o no? ¿Pero qué hacías ahí tú? ¿Cuál era el secreto de las mujeres cuando tú decías? Mi amor, ¿no quieres un chicle? Mira, ando con unos chicles. ¿Quieres tomarte una Coca-Cola? La besita, la Coca-Cola, sí. Ese buqui era bien matapasión, en mi acuerdo. Y lo tenían casi todos, ¿ah? Sí, sí. En ese tiempo. Oye, y nosotros estábamos hablando de los puchos. Bueno, Felipe fumó hasta hace muy poco. Espérate, 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 flaco. Es que escuché algo que se nos pasó. Lo tenías casi todos. ¿Por qué hiciste una encuesta? Un censo. No, no, pero era muy común, como la cerveza con el cigarro. Yo no fui tan polola, no fui tan polola, pero todos como que siempre han fumado. Nunca he tenido uno que no fume un pololo. Nunca tuve. Todos fumaban y todos tomaban chelas y esa combinación era como, no me gustaba. Mari, tú tenías la pinta de ser una niña matea, pero desordenadilla. No fumabas, pero me imagino que ataques de risa te daban a cada rato, ¿no? Sí, me echaban harto de clase. Era súper simarrera, súper simarrera. Me iba bien en los ramos que me gustaban, pero iba poco al colección. ¿Eran cuáles? Mira esta foto de chiquito. No, los humanistas. Igual, está igual. No, hasta el lado. Oye, muy... Espérate, humanista. Historia, castellano, no, puros que tuvieran que ver como más literatura. No, a mí las matemáticas... No, es que me cargaban la física. Yo me acuerdo que en media siempre decidía o votar química o votaba física. Y por lo general votaba física. Nunca aprendí nada de ninguna de las dos en todo caso. ¿Tú estuviste en el Craig House? Lo que me interesaba me hablaba. ¿Al principio en el Craig House y después en el Apoquindo? Sí, al principio en el Craig House, bueno, ahí, pero en media votaba. Y al principio en el Craig House era más que no teníamos esos ramos tan lateros. O si después en media uno como que entraba con química física, que para mí eran lateros. Así, respeto. O sea, ahí obviamente la gente que tiene aptitud es yo no tenía ni una. Lo único que aprendí era la canción. Yo recuerdo al Tonickel Valencia 2 y 3. Cobre, Mercurio, Valencia 2 y 1. Claro. Cuando le metían el humanismo, la maris prendía. Si no, se leía todo. Lo único que me aprendí en el colegio de química. La tabla. La famosa tabla. Oye, ¿y por educación física? Que en esa época se llamaba así. No, súper buena. No, ahí era la mejor alumna. No, ahí me sacaba destacado. Siempre estaba en todos los equipos. Sí, pues ahí jugaba hockey, voleibol. Era buena para correr. Y después, bueno, en el Apoquindo no tenía hockey ni nada de eso. Pero sí, no, ahí era buena deportista. Y ahí me ganaba el premio seguido. ¿Te iba bien en el colegio? ¿Eres matea o no tanto? No, no era nada de matea. Me puse mucho más matea después. Es que era matea con las cosas que me gustan. Como hasta el día de hoy. Bueno, es que ahora una es más responsable. Porque en la pega está ahí como obligado. Pero las cosas que me gustaban siempre sigo como que focalizada. Pero las que me dan lata y encuentro que no, no. Nada de matea. ¿Y con las niñitas, Mari? ¿Eres esa mamá insufrible que hace las tareas? ¿Y se lee el libro? ¿Y hace todas las cosas que hacen las niñitas? Es que son súper chicas. Entonces, porque piensa que la mayor tiene siete años y va en primero. Pero le enseñé a leer. Ahora en homeschool. Y a la de kinder, claro, también hago todas las tareas. Bueno, porque a una no le queda a otra que hacer las tareas. Yo no había hecho nunca tareas porque casi no tenían. Y ahora sí, uno está obligado a sentarse todos los días a estudiar. Tenés razón, porque son más chiquititas. Pero yo estoy pensando en esas mamás que a mí me ha tocado en colegio. Que tú te vayas a tomar un café hacia la salida, esperando a que lleguen. Que están en séptimo, en octavo. Dicen, para esta semana tenemos que leer no sé qué. ¿Cómo tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que leer? No seas así, por favor. No, 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 no. Es que no soy así, no, al revés. Siempre estoy como, oye, ¿cuál era la dirección que hay que meterse al Zoom para la clase? Y que como que estoy tupida y me tupo con una, que yo soy bien volada. Pero leo mucho con ella. Sí, tenemos muchos cuentos. Hacemos domingos de cuentos, de hecho, en Instagram. Sí, lo he visto. Y hacemos como cuentos con sentido. Y eso nos encanta. Así leemos mucho. Y trato de buscar cuentos que tengan sentido importante. Y yo les pueda enseñar a través de los cuentos. Y eso les fascina. Y leemos muchos cuentos al día. Y ella, cada uno elige tres cuentos que les gusten. Y ahí, otra etapa, inventamos cuentos. Y la mayor, si es que leo uno sola, agregamos más cuentos. Eso sí. Oye, estábamos viendo una foto ahí que aparecís tú con tu mamá y con otras personas con Chayanne. Pero en el Chayanne, antes de que fuera el Chayanne Mino. Es más el Mel Figueroa que Chayanne. Y tú eres la única que se quebra con tu amiga. Yo tengo una foto con Chayanne. Y cuando la mostré, te dicen, ah, no, pero esa es loco. No, esa no me... Esa no es Chayanne. Esa no es Chayanne. Cuéntanos esa historia. ¿Te acordás? ¿Eso tuvo que ver con tu mamá o no? ¿Cómo llegaron ahí? Es correcto mi mamá. Porque mi mamá fue jurado del Festival de Viña al año 87. Entonces, yo fui cuando chica. Y yo creo que ahí de haber estado ella jurando, me acuerdo, por la edad. Porque yo esa foto tenía 7 años. Entonces, tiene que ser cuando ese año él vino al Festival de Viña. Y me pude sacar esa foto con Chayanne. Y es la foto que uno, si Chayanne siempre va a ser un placer culpable absolutamente. Yo lo amo. Me encanta. Y definitivamente es como el vino. Pucha, ¿qué ha cambiado para mejor? Sí. Desde el pelo, la nariz, los pómulos. Ahora es guapísimo. Agradecemos a todos los doctores que tienen algo que ver con eso. Oye, a propósito de eso, estaba pensando, no sé por qué se vino a la cabeza, un matrimonio cualquiera. Con Ignacio, tu marido. ¿Tú eres de las que tironean los maridos para ir a bailar? Y si él no va, vaya a bailar sola, no sé cómo. Que me tienes que querer mucho más bailarina tú que él. Tenés cara de pirinola tú. Yo soy mucho más bailarina, pero mira, somos los dos súper libres en el buen sentido de la palabra. A ver, ni uno hincha al otro, ni en las pegas, ni en lo que el otro quiera hacer. Que sea. Si uno quiere bailar, encuentro que no hay nada peor que te obliguen a algo. ¿Qué es? Y se nota. Yo no lo brujé a él y él no me brujé a mí nunca, ni uno de los dos. Yo he tenido pega que para él podría haber sido terrible, no sé, pues en algún minuto hice un programa que era los viernes hasta como las dos de la mañana, que era jugado. Nunca me pintó el mono. Yo nunca, a él cuando tiene pega hasta tarde, nunca le pregunto dónde está. O sea, como que partimos desde la confianza. Si ya como que no encuentro que no hay paciencia, ni yo no podría estar joteando a alguien, ni que me jotearan a mí, me carga que me invadan como lo que yo quiero hacer. A él le carga, entonces nos llevamos muy bien. Si yo quiero bailar, le digo, ¿queréis bailar? No, sí, ya yo iré a bailar un rato. Si él quiere bailar, vamos los dos y si no, así. Como que somos súper libres en el buen sentido de la palabra. ¿Y te imaginás ahí, Mari, no sé, a los 75, incluso durmiendo empiezas a separar? No. Que dicen los antiguos que era una muy buena costumbre. No, bueno, a menos que roncara y no tuviera control de Finter y tuviera meteorismo. Yo creo que ahí sí, pero me encanta dormir con él. Pero además él tiene mucho mundo propio, como tú puedes verle mucho. Sí. Por lo tanto, él como que, no sé, pues no... O sea, está en la casa siempre leyendo, está súper como metido en las cosas de él. No molesta en nada el niño. No molesta en nada. No molesta en nada. Pa' bien y pa' mal no molesta en nada. Como que participa más también, ya deja el librito un rato y hagamos algo con las niñitas no sé qué, pero es muy, sí, él es muy de como su mundo interior y conectarse y leer y tal, como consumido por sus libros. La política siempre ha sido muy importante en tu familia por tu papá, por tu mamá, por tu hermano y por tu marido. ¿Tú nunca, nunca ahí te picó ese tema de estar metido en eso? Bueno, era política, hartos años. Pero déjame hacer el resumen para los que están viendo y a lo mejor no conocen la historia. Diego Godoy Mate, diputado de la República. Carmen Ibáñez, diputada de la República, embajadora. Joaquín Godoy, tu hermano, diputado también de la República. Tu marido, Ignacio Reveneira, no diputado, pero segundo piso de Piñera en el primer gobierno. Es decir, gente que ha estado siempre involucrada con la política. En algún momento, no te tironeran así, ya, pues métete un poco más. Te toca, te toca. Oye, y gracias a Dios, todos los que acabas de nombrar, ya ninguno está, que no sabes la felicidad. No sabes el alivio que no haya ninguno. Bueno, a mí me gusta mucho desde la vereda del periodismo. No sería candidata ni amarrada, porque por todo lo que ustedes están diciendo, sé demasiado bien en qué consiste. Y no podría. O sea, por lo menos si me lo preguntan ahora, no creo, lo veo muy difícil en un futuro. Me fascina la política porque me importa mi país. Soy súper patriota y encuentro que, si bien yo he sido muy crítica en muchas etapas y en muchos momentos, porque, bueno, hay muchas cosas que criticar, también encuentro que es importante y que tampoco hay que desprestigiarlo tanto, porque si no vamos a terminar con cualquiera de parlamentario y, bueno, y hay que no ver resultados muy nefastos. Estamos casi, estamos. Estamos un poquito en eso. Entonces, lo encuentro complejo, pues súper, me encanta. Pero yo partí, Mauricio, reportera política. Sí, partí en mega como reportera. Ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Ah, ya. Espere, porque vamos a pasar por eso. Me gusta, me gusta. Que me apasiona la política, me apasiona, pero no sería candidata nada nunca. Y nunca, y nunca te llamaron, oye, tú le regaló a una chica, tenés que ir, te llamaron. ¿Quién te llamó? Me llamaron de distintos partidos políticos, me llamaron del oficialismo y de la oposición para ser candidata, pero no, 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 no es mi vocación. Muy amable. Y espérate, en esa mesa donde tu papá, bueno, después se separaron, pero tu papá hablaba de política y seguramente, y era un tipo con una gran cultura y hablaba de las situaciones en el mundo. Mira, hay una niñita. Sí, sí, está bien. Hola, Violeta. Hola. Hola. Mami, ¿te gustan mis muñequitos? Precioso, es que estamos haciendo muñecos quita pesares, los muñecos quita pesares en Guatemala, que se llevan con pesadillas. Muy bien, muy buena idea. Bien, ¿viste? Es el mayor tema. La mayor. Ya. La Violeta. Oye, espérate, entonces, en la mesa, tu papá seguramente es un hombre de mucho mundo, hablaba de temas políticos muchas veces, tu mamá después se fue metiendo cada vez más, como diputada, como embajadora, Joaquín también diputado. Mis abuelos. Tu abuelo. ¿Qué pasó en tu casa cuando llegaste, Paulito, por favor, con este? S, con S. Cuando llegaste con S a la mesa de la casa. No, le dijeron, ¿usted alcalde de dónde? No, no, no. Yo no estoy metiendo la molestia. ¿Qué le dijeron? Oye, lo quieren mucho hasta el día de hoy, si somos muy amigos. Mi papá lo molestaba, que era como atorunao. ¿Qué es eso? ¿Qué? Atorunao. Atorunao, como toro. Decía que era como atorunao. Como que se moría así medio. Y sí, son muy amigos de mi papá, si en los fines de semana se ponían sus pencancitos juntos, porque en mi familia es una familia que le gusta mucho reírse. Entonces lo encontraba simpático y se reían. ¿Se reía igual en esa época? ¿Se reía como ahora en esa época? Con parlante, con parlante y repetición. No, se reía mal. Y me acuerdo que el primer chiste de entrada a mi papá, que mi papá en esa época tenía 85 años, fue un chiste de los cocos. ¿Por qué? Es que no, no era para la primera vez que lo conocía. Y fue como que... ¿Y tú qué hacías? ¿Le apretabas en el brazo? Así como... No, yo me reí nomás. Es que es muy bueno el chiste en todo caso. Entonces igual se rió mi papá harto. Hoy lo querían, se reían con él. Y mi mamá lo quiere súper harto hasta el día de hoy. Y bueno, y mi marido, si somos súper amigos los cuatro. Yo soy madrina y su segunda guagua. Somos súper yunta. Y porque al final siempre fue eso. Fuimos más amigos que nos acompañamos en un momento súper difícil de la vida. de los dos. Que los dos lo estábamos pasando pésimo. Y fue un bálsamo. Y después por eso mismo seguimos súper amigos. Y en un ocionio... ¿Nunca te dijeron así como que este jovencito de la jaranda? Al revés, lo querían. Es que mi mamá es celosa, conté tú. Y como mi mamá es celosa, yo nunca he sido nada es celosa. Es que en verdad me da lo mismo. O sea, si te dan a poner el gorro, te van a poner igual. O sea, encuentro que no... Nada, pero mi mamá es muy celosa. Y me dijo, yo no podría. Yo no podría. ¿Por esa chiquilla de Mecano? ¿La estás imitando a tu mamá? Yo no podría. No podría. Yo no podría. Y mi papá le decía, porque mi papá era de otra época y era bien chucheta. Entonces mi papá le decía, oye curahuillas, pues se decían curahuillas mutuamente. Sí, yo sé que obvio que con las de Mecano o algo, obviamente que las seguís viendo. Decía, pero envíate una. Era otra época. Piensa que mi papá nació el año 22. Entonces decía, bueno, peguemos una... Invítate a algún carrete, no sé qué. Y lo molestaba. Dentro de ese grupo... Pero buena amiga. Sí, dentro de ese grupo de amigos estaba la Javiera Suárez, con la cual desarrollaron una amistad. ¿Tú sigues en contacto con Cristiana Rega, su marido y su hijo? ¿Estás en contacto? ¿Cómo vivís tú eso a la distancia? ¿Lo llamas? No, mucho. ¿Somos íntimos amigos? Sí, no. Si es alguien como que tengo contacto diariamente, tenemos un chat. Que somos como el grupo que éramos de los matrimonios, que somos cuatro. Y sigue ese chat, hablamos todos los días. Y nos vemos siempre. Bueno, ahora por la pandemia no se puede. De hecho, se acaba de cambiar. Tenemos pendiente la bienvenida porque se acaba de cambiar acá como a la vuelta de mi casa. Entonces, sí, somos muy, muy, muy cercanos. Y con Pedrito. Y somos como un grupo, bueno, el José. Pues el José con su señora, el Cido, que ustedes también lo conocen harto. Y Cristian con Pedrito. Acaba de llegar un perro ahí. Sí, hay un perro. Rayo, se quedó ahí, chao. Ay, es tan rico. Eras muy de perro, de dormir con perro, de pasear con perro. Porque cuando revisamos tus fotos de joven, había fotos hasta durmiendo con perro. Sí. Sí, pues yo dejé de dormir con perro cuando me casé. Me la duré. Me la duré. Sí. Pero tú viste a mi perra amada de 15 años, que era la almendra, harto en el canal. ¿Te acuerdas? Ahí en Chile, edición, que yo la llevaba siempre. Yo, ella, sí, ella, yo la tenía desde los dos meses y dormía en la cama conmigo. Y de ahí la llevaba todos los días a la universidad. Era el único perro que dejaban entrar a la universidad porque yo le decía, hay almendra. Yo creí que era decir, el único perro que se tituló del periodista. Fue oyente. Y sí, pues me acuerdo una vez que tenía como cuatro meses, era cachorrita. Y yo la escondía como en la guata al principio cuando no pensaba que, porque era un labrador, era un son grande. Entonces yo dije, no me la van a dejar entrar al principio, no sé qué. Y me acuerdo que saltó y sí, sobrití al lado del profesor. ¡Oh! Me pudo al tiro. Y ahí después ya me dejaron entrarla siempre. Y yo le decía, hay almendra y podía pasar cuatro horas y volvía y estaba donde mismo la había dejado. Buenísima, esquisita. A propósito, Mary, el Apoquindo, la Universidad de los Andes. Estoy buscando la cruz atrás, pero no veo. Ah, pero yo soy católica. Nunca te marco mucho, pero no has buscado, ¿sí? Sí, sí. ¿También? Bueno, el Greyhouse no, el Greyhouse no es nada católico. Y de hecho, mis familias son súper poco religiosos. Yo soy la única católica de mis hermanos. Mi papá iba a misa, pero tampoco era tan... No. O sea, al final te diría yo, más de viejo, como que sí, vamos a misa lo mismo junto. Mi mamá, poco también. No, yo soy lejos la más católica de mi familia. Sí, sí. Colegio, Apoquindo, Calondo. Pero sabéis que desde siempre, yo creo, según la teoría de mis papás, que yo soy la más católica de mi familia porque cuando vino el Papa a Chile, en el 87, yo corrí a abrazarlo y me tomó en brazo. Y hay un video que sale con el Papa en brazo. ¿Cuándo, cuándo? ¿En cuál de los actos? ¿En cuál de los eventos? ¿En qué evento? Porque yo tenía siete años. Mira que en una de esas la encontramos. Ay, yo... No, no la voy a encontrar porque solo tiene ese registro TVN. Ya. Y, bueno, yo corrí y me abrazó y todo y a mí me marcó mucho. Y desde ahí siempre fui súper católica y mi mamá y mis papás tienen la teoría que sí, porque yo soy la más católica de la casa y como con la... No, yo tengo fe. Si yo voy a misa los domingos, yo tengo harta... O sea, para cosas importantes siempre pido. Sí, me marcó algo. Pero espérate, ¿y cuando estabais en el colegio eras de esas personas que ibas realmente a la iglesia a rezar? ¿O te fijabais dónde estaba el que te gustaba para darle la paz y te sentabais cerquita? No, es que lo que pasa es que... No, si es que yo iba... No, lo que pasa es que en el colegio estaban separados, porque después el Apoquindo era separado hombres con mujeres. Ah, de veras. Entonces no vitrineaban la misa. Vitrineaban otras partes. Vitrineaban otras partes, sí, sí. No, pero yo tenía harta fe, sí, hasta el día de hoy. Espérate, no entendí dónde fue el evento del papá. ¿Cuál de todos? ¿En la nunciatura, en el estadio, en... ¿Te acordáis? Por la moneda. No me acuerdo en qué parte fue, perfecto, pero me acuerdo lo que sí me acuerdo, que mi mamá nos dijo a los tres, pásense la baranda y corran. Mirá a mi mamá, y abracen, imagínate. Y mi hermano se quedaron ahí paralizados, y yo salí corriendo, pero... Y espérate, y el papa tenía olor a colonia, ponte tú, ¿cómo es abrazar a un papa? No, fue súper tierno. Me acuerdo como que me puso acá como... Y me hizo cariño, y después yo salí corriendo de vuelta, y como que no encontraba a mi papá, y... Dijo, usted animará festivales. Valde. No, pero te juro que me marcó un montón. Obvio, imagino que sí. Pero imagínate, pues si eso es una posibilidad que muy pocas personas en el mundo la tienen. Oye, vamos a ver imágenes de un auto que es muy importante para ti, y que parece que tiene una historia yendo de vacaciones al sur. Mira. Un Vitara. Tu primer auto. Tu primer auto. ¿Qué pasó en Cucao, un Vitara? Esa es la historia feliz. Lo que pasa es que yo era muy buena para los campings. El carrete que más me gustaba, en toda la etapa, al final de la etapa de media, y después toda la etapa universitaria, me iba a todos lados en calma. Y me acuerdo que ese fue un viaje que hice con un pololo que tenía, que era lo más buena gente que hay, pero pastel, pastel, pastel. Muy divertido, pero bien pastel. Y me acuerdo que nos fuimos a recorrer con unos amigos, con él, unos amigos de él, y unas amigas mías, en un jeep casi igual a ese, pero era azul, pero casi igual a ese. Y me acuerdo que nos fuimos a recorrer el sur. Y llegamos a Chiloé, y llegamos al camping de Cucao. Y me acuerdo que pasamos, porque ellos dijeron, mira, vamos como para acá, como por unas, como por el mar, pero no alcanzaba a llegar el mar. Y yo le dije, no crucifas ya, porque puede ser hondo, y mejor, y cómo es ahí, y si no sé, como nos quedamos atrapados, mejor que no, 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 si confía en mí, confía en mí, si todo va yendo, si todo bien. Confía, 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 confía. Bueno, le dije, haz lo que queráis bajo tu responsabilidad. Y ya, hazlo nomás. Y me acuerdo que cruzamos, y de repente, estábamos, y no me acuerdo por qué paró, y de repente vienen dos olas, y te juro que casi nos vamos con el jeep y todo, y nos quedamos, nos quedamos en la mitad del mar. Yo dije, fregué, o sea, o sea, dije, le va a entrar agua, el tubo escape, que yo el auto se lo voy a llevar en mar, no, no responde nada, porque el seguro no le responde a huevo. Entonces, básicamente, ¿y Pastelito decía, tú tranquila, nena, yo arreglo esto, o estaba aterrado? No, no, yo estaba realmente furiosa, o sea, es que estaba tan furiosa, a mí me cuesta ponerme furiosa, pero si me pongo furiosa, hola, ella es la Jassy. Hola. Hola, Jacinta. Estaba tan furiosa, tan furiosa, que dije, o le pego un cornete, no a la violencia, por favor, pero era tal mi furia en ese momento, que me fui a caminar, y le dije, soluciona, pero yo o te mato, o me voy a caminar, así que me fui a caminar, opté por lo sano, metí las patitas al mar, y me fui básicamente caminando, y le dije, me avisan cuando el problema esté resuelto, arréglalo, y consiguieron una camioneta, que tiró el jeep, y se logró. O sea, le dijiste eso, que a todo hombre le encanta escuchar de su pareja, te dije, te dije, mira, ni siquiera le dije, te dije, porque ya sabía, no hay palabras, para poner en mayúscula, el garabato que te diría ahora, por, y espérate, y a la vuelta, a la vuelta fue, al tiro, pastelito pasó la historia después de eso, pastelito, no, pastelito duró un poquito más, lo quiero harto, lo quiero harto, pero era un pastel, un pastel, las tenía todas, oye Mari, vámonos a la época entonces, de los comienzos en la televisión, que puede que haya gente que no se acuerda, o que no te tiene en ese cajón, porque te tiene más en el cajón de la conducción, de los programas, de los festivales, pero tú tal como dices, partiste en prensa, partiste en mega, y en la red, en esas noticias de la mañana, partí, no, partí primero en mega, lo que pasa es que volví a la red, porque, primero, había hecho como un programa, cuando estaba en la universidad, que se llamaba, Ay Amor, que era con Ñeco, y la Jessica Soto, que lo conducían, y yo era panelista, con la Slomit, Vaitelman y Claudio Redondo, que era como una especie de, de pasiones, previo a pasiones, eso, mira, eso, eso, esa, esa, la están viendo ya, esa, esa, y ahí yo tenía 19 años, y después, egresé de la universidad, y me metí a mega, como reportera de prensa, y ahí trabajé como 5 años, reporteando política, y me acuerdo que cubría, me tocó cubrir toda la campaña, de Michelle Bachelet la primera, y como ella ganó, ahí yo me fui a reportera, la moneda por mega, entonces ahí cubrí, política 5 años, hasta ese primer gobierno, de la presidenta Bachelet, y después ahí me fui a televisión, con viaje incluido, y todo, con viaje, con mucho viaje incluido, me tocó viajar un montón, y hacerme, grandes amigos de la tele, y yo, soy muy amiga, con tu de Álvaro Pachi, y del 13, y ahí nos hicimos, muy amigos, muy amigos, muy amigos, porque él cubrí, por Canal 13 moneda, y a mí me tocaba por mega, y ahí nos hicimos juntas, y después me hacía la red, a leer noticias, y hacer como, un matinal de noticias también. Que llamó mucho la atención Mario, porque, ya en ese momento, se notaba, que había una cara fresca, una persona, que estaba en la tele, pero que tenía la libertad, para mostrar su personalidad, para hacer como era, para hacer cosas como esta, mira. ¿Cómo se llama este noticiero? Teledatos. Teledatos. bueno, cada uno, él llamó a cada uno, de estos actores. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Qué mierda! ¡Mira la risa! Estamos hablando de un tal José, que va a tener que explicar quién era, que puede ser que era medio flojazo, no llegaba nunca, y tú dijiste ahí, que había reporteado, que le iba a volver más en la semana, y todo, y te matas. Escúchate a ti mismo. ¿Quién era este José? ¿Y qué hizo? No, pobre Griseño, Griseño estaba, realmente, no entendía, estaba como serio, decía que... Y me acuerdo, yo creo que tú estabas ahí en CQC, que lo mostraron, me acuerdo perfectamente. Esto fue CQC, esto fue Top 5, sí. Esto fue CQC, y después, me acuerdo que Pablo Morales, cuando trabajaba en televisión, me dice, estuve en España, y de ataques de risa, bueno, te veo en ese CQC España, me dijo, con ese ataque de risa. Muy gracioso, pero, ahí, era el José, que era un compañero, bueno, para el carrete también, que no llegaba nunca, y no me acuerdo, porque me empezó a dar tanta risa, que no podía parar, y nosotros sabemos, que tenemos un sono, donde nos hablan, y me decían más cosas, que no podía parar de reírme, y pobre Griseño, estaba consternado, no sabía qué hacer, para que yo me callara. Oye, ¿y cómo fue que, de ser una periodista, avesada, en política, en la moneda, y haber estado en viajes presidenciales, con Michelle Bachelet, y después hacer teledato, ahí con Briseño, y con otro equipo en la red, entraste como al mundo más, misceláneo, magazine, en eso, ¿es idea mía, o tiene mucho que ver, el Pollo Valdivia? Tiene harto que ver, el Pollo Valdivia, porque, a mí, me, eh, pidieron que fuera, la periodista del matinal de ellos, como todos tenemos periodistas, los matinales, me dijeron, queremos que tú comentes, las noticias, y un día, eh, ellos se quedaron atrapados, con la, yo creo que esto no lo he contado nunca, se quedaron atrapados, por la nieve, como vivían en el Arrayán, y no pudieron bajar, y nos pidieron, espérate, espérate, en esa casa, donde vivían el Pollo con la Claudia, que era la etapa de Pollo en Conserva, que después compró, San Paoli, ¡Sí! Todas las razones. Esa casa era la casa de San Paoli, sí. Exactamente, que debe ser hasta el día de hoy, yo creo. Capaz. Bueno, entonces, eh, ahí, eh, me acuerdo que se quedaron atrapados por la nieve, con la nieve, y no pudieron bajar, entonces me pidieron que animara con el Chavito, y este mismo día, me acuerdo que después me fui a un programa de radio que hacía, eh, y de repente me llaman por teléfono, y era Jaime Aguirre, y yo dije, que raro, me dijo hoy. espérate, era Jaime Aguirre. Era Jaime Aguirre. Y ahí, eh, Jaime me había llamado, eh, como uno o dos años antes, me acuerdo, para ser, como era reportera de moneda, en Mega, que fuera en Televisión, y me acuerdo que yo me quedé en Mega. Y dije, ah, ya, me dé, me dé llamar para que entran las noticias. Entonces fui, y de repente, eh, me dice, bueno, te llamo porque quiero que animes el matinal de Televisión. Y yo, con una vez, por un día. No, yo me imagino que él ya me tenía, si piensa que dos años antes me había llamado por reportera política. Vas a sacar las fotos hace rato. como con un perfil de noticias, pero como me veía en el pollo, misceláneo, de haber visto ese día, y de haber dicho, ¿sabes qué problema? eh, y entonces mi respuesta fue, pensé que me estaba agarrando para la chuleta, y le dije, está ahí, entonces me dijo, le dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? eh, ¿por qué, Jaime? entonces me dijo, y me explicó las razones por las que él creía que yo sería una buena animadora de matinal. Y me dijo, mira, hagamos algo. Si no te gusta, yo te prometo que tú vuelves al departamento de prensa de Televisión, pero prueba. Y yo dije, bueno, igual es el medio desafío, eh, y me está ofreciendo que puedo hacer noticias, y volver a las noticias, si es que en verdad no funcionó en un matinal, entonces, ya pues le dije, dale, y ahí, ahí partí, así partí. Estamos hablando de gente como tú, con Leo, Caprile, y con Julián, ¿no? Julián, exacto. Y ahí partí con ellos dos, que además, hiper blindada, pues imagínate con los dos, que partía, entonces dije, ¿qué pierdo? Y además Jaime Aguirre, que ustedes lo conocen harto, como que es súper convincente, como que uno, como que te dice, mira, yo haría esto, y uno, como que esas personas que le tienes face, y te dice, ah, ya, vamos por ah, como que uno le pone las fichas, entonces, como que dice, ya, de todas maneras, y así partí, y aquí estamos, seguimos en matinal. Pollo en Conserva, gente como uno en Televisión, Coliseo Romano en Mega, Juzgado, y buenos días a todos, el matinal, en TVN, ¿qué se acerca más, no te quiero meter en problemas, porque estás haciendo hoy algo, pero, ¿qué se acerca más, a lo que esté más confortable, para trabajar, en términos de temática, en términos de horario, en términos de, ¿qué es lo que más te ha gustado, de todo eso? Lo que pasa, es que el matinal, tiene una gracia, y sobre todo hoy día, una gracia, que uno ejerce, como animador, como periodista, haces entrevistas políticas, uno se puede desordenar, en los matinales, son cinco horas, muy extenso, entonces, muy amplio, yo siento que los matinales, permiten como desarrollar, todas esas áreas, porque claro, porque tú, tú decir reportera, sí, uno, igual, ejerce un poco, como reportero, sobre todo, en como estos momentos, que está viviendo el país, con mayor razón aún, es un, es mucho más periodístico, el matinal, después, ponte tú, coliseo, a mí me encanta, contar chistes, desde chica, y me aprendí más chistes, todavía, también, da para contar chistes, para desordenarte, para animar, entonces, como que a mí, el formato matinal, si bien, me encuentro que es muy largo, me acomoda súper harto, me acomoda en horario, para ser mamá, porque mis hijas van al colegio, entonces, ellas cuando vuelven, yo no vuelvo mucho más tarde, a menos que tenga muchos extras, que hay otros programas, o otras cosas, pero si no, como que es bien compatible, con la maternidad. Oye, y cómo se fue derivando esto, a que pudieras llegar a ser, una gran animadora de festivales, porque has hecho Talca, Di Chato, has hecho el festival, el festival de Olmuel, el festival de Viña, eso fue algo natural, porque los animadores empiezan a animar eventos de empresa, o tú dijiste, ¿sabes que yo soy buena para animar? ¿Cómo se dio eso? No, también tiene que ver Jaime Aguirre, si Jaime Aguirre tiene mucho que ver en mi carrera, porque, como yo les conté que, lo del matinal que quedamos en que yo volví a prensa, después de dos años en el matinal, yo le dije, yo quiero volver a prensa, le dije, sácame de aquí, ¿por qué no me dais la oportunidad de volver a prensa, y no hacer más matinal, y en ese acuerdo que quedamos? Y me dijo, pucha, es que me dijo, quiero que animes el festival del Guasolmuel, y de nuevo, como Jaime es convincente, yo le dije, ya bueno, ya me quedo en el matinal, y animo el festival del Guasolmuel, y yo con suerte había animado un bingo, porque, bueno, había hecho el matinal, pero con público en vivo, con suerte había animado un bingo, y yo le dije, ya, pero yo nunca me he enfrentado a público en vivo, no, me dijo, tú confía, lo vas a ir a hacer súper bien, no sé qué, así que dale, y ahí, animé dos veces el festival del Guasolmuel, y ahí partí animando festivales por primera vez, así que también tiene harto que ver Jaime. Y animaste el festival del Guasolmuel, que va a mucha gente, animaste el de Talca, donde hay más de 100.000 personas, animaste el de Chato, también lleno de gente, Viña, para qué decir, la presión de animar Viña, ¿qué se siente, Maris? Tenía en la memoria los momentos así más difíciles de esas primeras salidas, cuando uno ve algo de partida, o no ve nada, cuando hay 100.000 personas al otro lado, se ve como un mar negro, que no tiene ni ruido. Ve todo. Para mí, ponte tú, Olmue fue súper impactante, porque yo de verdad nunca había animado con públicos en vivo, y salir a Olmue, si bien claro, ahora uno ve Olmue como tan familiar, como la casa, bueno, ustedes han estado mil veces, tiene como ese, el escenario, como que la gente, el público se te viene encima, como una parte importante, y empezaban a subir la bandera, y a mí eso me impactó mucho al principio, o sea, y fue como, como que me acuerdo de que me haya impresionado mucho, ese fue como el primero, que yo dije, chuta, esa como primera salida, me impactó harto, después, Talca, por la masividad que tú decís que tiene, Talca, de verdad, tú no terminas de ver como el público, y eso no, o sea, no tiene otro festival, porque uno en general los termina de ver, es acotado, Talca, son cien mil, ciento cincuenta mil personas por noche, entonces, como que uno no termina de ver, como la cantidad de gente, tú decías, mil que te vi, cien, se cayó el escenario, o sea, como, ahora, me imagino, me imagino Mari, que haber hecho el Mue, porque lo sorteaste bien, después hiciste Dichato, hiciste Talca, llegar a Viña, ya tenía yo un carrete, ya tenía yo, ya tenía y kilometraje, tenía y domar audiencias grandes, pero el festival de Viña, tiene toda una, cuestión mediática, super power, uno se sigue poniendo nervioso ahí, sí, yo creo que siempre te ponés nervioso, pero curiosamente, yo para Viña, que pensé que iba a estar histérica, estaba súper tranquila, no sé por qué, no sé por qué estaba súper tranquila, yo lo pasé muy bien en Viña, fue como, efectivamente tenía la tranquilidad, de los otros festivales, y a mí con Viña me pasó algo súper especial, porque yo sentía, que no habían expectativas conmigo, y que todos decían, mira, incluso yo sentía que había gente, como no, que no me seguía mucho la trayectoria, que yo, yo creía que incluso, iba a haber personas, que iban a aprender, para ver lo nerviosa, que me iba a poner, y yo sabía que no me iba a tiritar la pera, entonces, yo dije, yo siempre he dicho, que es bueno, que no hayan expectativas en uno, porque es la única manera, que uno puede sorprender, porque cuando hay expectativas, puestas en uno, y todas las dicen, no, bueno, es que este, este, se va a comer a este otro, o este, lo va a ser increíble, o la trayectoria, yo siempre encuentro, que hay que ir de menos a más, piolita, uno calladito, entonces, yo sabía, que no me iba a poner nerviosa, como que me tiritara la voz, que iba a tener el nervio rico, como el desafío de animarlo, pero que lo iba a pasar bien, y yo siempre fui a pasarlo bien a Viña, entonces, no estaba todo muy tranquila. ¿Verdad que hacen esos ensayos, como en un estudio de TVN, con grabaciones de pifias, y les tiran cosas, y no sé qué, y ustedes tienen que, sortearme eso. Eso me dio nervio, ese ensayo me dio nervio, mira, es que al principio, Viña hace algo súper inteligente, porque Viña, uno tiene como un, el nervio de Viña, es como tú decís, como que está el nivel de exposición, que tiene otro nervio, uno sabe que Olmue, Talca, como que entre comillas, es mucho más piola, entonces, como que uno dice, no tiene la exposición que tiene Viña, de partida, no un festival internacional, entonces, Viña es algo muy inteligente, que uno se prepara seis meses antes, entonces, todos los nervios de, yo al principio me apuné, yo te juro que, así como cuando me dijeron primero, yo soy eufórica, tú me conocías harto, Félix, y yo soy como eufórica, y como bien sanguínea, para mis cosas, y cuando a mí me ofrecieron animar Viña, como que dije que sí, que como en silencio absoluto, como por tres días, dije que sí, porque obvio que iba a decir que sí al desafío, pero fue como, como que el primer mes estaba apunada, así como que empecé, a decir, ay, que me han animado Viña, y empecé, como que el mismo universo, la cantante chilena más popular, la tonka, y ahí como que me vino un apunamiento, y después, como que ya uno empieza a hacerse la idea, empieza ahí a ensayar, ese primer ensayo que tú decís, tal cual, con pifias, como parlantes muy grandes, entonces te preparan súper bien para llegar a Viña, está muy bien pensado, son muy, como los equipos que te preparan, te preparan muy bien para llegar. Es como las rodadas, que los someten a cosas así extremas, antes de, por si les pasa. Sí, y eso es muy bueno, porque en los otros festivales, tú no tenés ensayo, tú vas, entonces uno siente que va muy bien, como blindado y preparado para enfrentarse a lo que uno va. Espérate, y ese momento súper difícil, cuando estaba Ignacio en ese sillón de cuero, que está allá atrás, leyendo su libro de filosofía, y tú llegaste y le dijiste, mi amor, tengo que darle un beso a la niña, ¿qué pasa en esos momentos con la pareja de uno, que sabe que durante seis noches le van a agarrar a pato a la señora? Yo creo que él entiende esa dinámica de la tele, ¿verdad? Es que Nacho inteligente, cuando la gente es inteligente, no tenés rollo en cosas chicas, menores, es que una cosa chica, es demasiado seguro de sí mismo. es verdad. No sé si tan chico, porque yo lo conté, fueron como 40 segundos. Qué caguinero. Me costaba mucho más intentarlo con la suegra, que con el marido. Ah, ya, mira, la suegra, claro, otro, otro, otro generación. Es necesario, mijita, que haga esas cosas. No, pero mi suegra es tan chora, porque también es inteligente, que una vez me acuerdo que fui, como, a su casa, ponte tú, y habían invitado, y como que preguntan por eso, y como que ella, y con ella al lado, la típica señora que te pregunta con la suegra al lado, como que ya, como que te van a hacer daño. Y ella contestó súper, súper bien mi suegra, porque contestó algo así como, ¿qué me tengo que meter yo? Si mi hijo dice que sí está perfecto. Bien. Bien. Por eso salió inteligente el cabro. No, el beso para él no fue tema. Me dijo, haz lo que tengáis que hacer, que pasenlo bien, y ya, y haz lo que tengáis que hacer, ¿no? Pero Nacho tiene una cuestión que es súper buena, para momentos de estrés, que a todo le baja el perfil. Ay, como que, como que todo lo minimiza. Ah, Rusio Jome, dijo, ah, Rusio Jome. Qué tanto, qué tanto. Para bien y para mal, ¿cacháis? Como que todo lo minimiza, así como, qué importa, qué tanto, qué es lo peor que puede pasar, o sea, como que, da, Con buena estrategia. Entonces, como que, es buena la psicología, Nacho, porque, ¿qué tan, qué tan? Tú da, tú da, y dice, que público, ¿qué? Cometí un error, te caes, ¿qué? Mañana envuelve en pescado, y nadie se acordó, ya, como que todo le baja el perfil, entonces, bueno también. ¿Y te ves animando Viña 2021? Bueno, yo creo que para eso faltan tantas cosas que se tienen que decidir, yo creo que ahí está en manos de los canales, del municipio, y lo primero es la salud, y que se pueda contar con las medidas sanitarias necesarias, y después se ve si es que es factible o no es factible, pero yo creo que eso es lo primero. ¿Tenemos Raúl Febrero en la agenda 2021? Bueno, hay que ver que va a pasar. por mientras. Por si acaso, es decir, bueno, tiene un montón de cosas súper bonitas, pero lo primero es la salud, y ahí hay que ser responsable, y que se pueda contar con las medidas correspondientes, y bueno, y con lo que todos consideren que es lo correcto. Mira, yo creo que estamos en súper buenas manos, con equipos que han hecho el festival durante hartos años, que son equipos criteriosos, con un municipio que también tiene experiencia, y estoy segura que ahí van a tomar la mejor decisión, pero en manos mías no están. En el peor de los casos, si no pueden ir a la idea, presentaremos a los mejores artistas de Concon. Obvio. Se hace ahí, ¿por qué no? Local, totalmente local. Bueno, salía diciendo precisamente, salían diciendo en la tercera, vi como no me acuerdo si el martes, una cosa así, que venía precisamente eso, porque decían que bueno, que si se hacía de repente eran mucho más artistas nacionales, o tenían que ver el formato que se pudiera adaptar, si es que se hace. ¿Pediste algún autógrafo en los festivales? ¿Ha sido un artista que realmente, una cantante, un humorista, algo que tú dijeras, uy, voy a estar con él, le voy a pedir algo, aunque sea la animadora? Oye, me saqué fotos. O hay uno guarda el pudor. ¿Con quién trae fotos? No, me saqué fotos, sí, me saqué fotos. Me saqué fotos, con varios me saqué fotos, pero los que, los que eran bien pesados, hubo otros que no me pescaron, para serte honesta. ¿Quién no te pesco? ¿Quién no te pesco? Cuenta. Y yo era fanática, los pesaditos de este año, que todos encontraron. ¿Ah? Maroon 5. Pesado. Maroon 5. Sí. Bueno, es que le dijiste, mister, foto, 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 y te dijo que no. Es que no, es que llegaron súper tarde, yo quería, y como que no, no se dio. O sea, como que no, no llegaron, y como que no pescaron, ni pescaron a nadie, y a mí me gustaban, bueno, me gustaban mucho más, era un 5, si lo encuentro buenísimo, pero no, no, no pescaron. Bueno, ustedes lo vieron, si lo vieron todo, eran como. Se notó, se notó. Sí. Distante. Mari, Mari, hemos llegado al momento estelar de este programa, la sección disparo, usted o disparo yo, te vamos a tirar unas tripletas, y tenés que elegir, así que corre el video, y tenés que elegir, ya sabemos que no fumáis, pero yo creo que tomaste, y sigues tomando, entre el vino, la piscola, y la cerveza, deme uno al tiro, ¿cuál? El vino, no tomo mucho en verdad, pero el vino. Y que sepas, Carmener, blanco, tinto, merlot. Blanco. Pero yo no tomo casi nada, si tomo súper, o sea, ¿eres de esas personas que le echa, que le echa hielo al vino, constituyente, y todo hacen así, los, los que saben del tema, los enólogos, y no sé qué? Mira, es que yo, en verdad, casi no tomo, o sea, no, en verdad no tomo nada, sí, porque yo cuando chica tuve epilepsia, en la época del carrete, y tenía, tuve un tratamiento como por cinco años, así, todas mis amigas dicen que yo proyectaba, para ser la más carretera de todos, y fui, y fui la más en horario, y la menos en, en consumo, porque en esa época adolescente, que todos tienen como, sus primeros pasos, yo no podía nada, porque estaba como con tratamiento, que era súper, cuando tenía epilepsia, no podía ni fumar marihuana, ni tomar, ni todas esas cosas, entonces yo tuve un tratamiento de cinco años, hasta, hasta bastante grande, o sea, no tenés conciencia, de haber estado curada nunca, por ejemplo, no, sí, 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 pero sí, bueno, pero es que lo que pasa, es que como además no tomo nunca, si te juro, que con un copete estoy lista, no cuente eso nunca, no cuente eso nunca, no cuente eso nunca, sigamos, sigamos con nuestro, sigamos con nuestra sección, Mari, disparo usted, disparo yo, Felipe, esta fue idea de Felipe, mira, te fuiste a una isla, sola, no vas a tener más compañía, que una de estas tres cosas, un disco de Arjona, un libro de Pilar Sordo, o una película de Nicolás López, la pregunta es difícil, sacaste la lengua para Arjona, sacaste la lengua para Arjona, hiciste así, no me gusta, no me gusta Arjona, me quedo con el libro de la Pilar Sordo, ¿hay leído el libro de la Pilar Sordo? son parecidas a las canciones de Arjona, te digo, no, no, están allá atrás, no me leí un libro de la Pilar Sordo, por eso, por eso, es un chala, y, y me leería el libro de la Pilar Sordo, ya, Nicolás López Nica, pero, te acuesto que has visto películas de Nicolás, seguro, sabés que te, pero me, me, no he visto ninguna, pero me, he visto pedacitos, pero no he visto ninguna entera, y, y en alguna época me las recomendaron mucho, pero no las he visto. Ya, oye, el tercero, Dios no lo quiera, pero Ignacio se pone fome, se pone demasiado centrado en los libros, se dedica a otras cosas, y tienes que elegir el futuro compañero de tu vida, Zabaleta, Rudolfi o Melo. Zabaleta, mira, ni lo dudó, fue, no, porque, no, eh, encuentro a los tres muy atractivos, pero, porque Zabaleta siempre ha sido el que más me ha gustado, yo le digo a mi marido, mira, hay ciertas personas con las que tú nunca me tienes que dejar trabajar, eh, y una de ellas es Zabaleta, ah, sí, queremos más nombres, ¿quién más? Zabaleta, no, eh, tuvimos a Benjamín Vicuña nosotros acá, acá, ay, si lo entrevisté el otro día, me cae tan bien, sí, pero no, no, es que sabéis que Zabaleta cumple más el perfil de, como el parrillero con el que uno se reiría también, buen actor, buen mozo, simpático, no lo conozco nada, eh, pero es lo que proyecta, eh, me ha tocado una vez animar algo con él, pero no lo conozco nada, eh, sí, lo encuentro súper atractivo. Espérate, si está ahí haciendo una lista, no te arranquís. Ah, la lista, la lista, no, mira, Benjamín Vicuña me cae muy bien, eh, lo encuentro súper buen mozo, buen actor también, lo encuentro atractivo, y, eh, no, pero, pero, si tengo que elegir, yo creo que me quedo con Zabaleta. Ya, pero qué, son nombres que le dijiste una vez a Ignacio, nunca me dejiste trabajar con Zabaleta. ¿Quién más? Este es el más frío que el hambre, no se le da ni una. Dime otro. Este, es que lo que pasa es que, no puedo completar, completar la frase, pues no te puedo decir quiénes, porque, ¿sabes por qué no te puedo decir quiénes son los otros? Eh, porque si te digo, te tengo que, te tengo que explicar por qué, la otra, o sea, Zabaleta, es porque siempre lo he encontrado muy atractivo, así como sin conocerlo. Y los otros, eh, porque yo creo que son mal portados, entonces son como perseverantes, ¿cachai? Y terminan, y son atractivos igual, entonces, como que eso es tan maloso. Tú deciste la terminar llamando. Claro, uno puede tener momentos vulnerables, y para qué intentar el destino, si soy tan feliz casada. Muy bien, alguien de afuera, que es imposible, así, a mí, por ejemplo, la tele me dice, mira, si alguna vez, la Penélope Cruz, te toma la mano y te lleva, yo no te voy a decir nada, porque es la Penélope Cruz. Vale, tenía un personaje así, que si te cruzás, y no sé, con George Cunha, toda la vida he estado enamorada de Brasil. ¿Toda la vida? Desde chica, desde chica, desde el comercial de Levi's, antes que fuera actor, yo ya estaba completamente enamorada de él, a los 13 años. ¿Pero así tenías fotos en las piezas? ¿Tenías fotos en las piezas? sí, en comercial de Levi's, después partió con Telma y Luis, que simplemente, seguí muriendo por él, y después, siempre, siempre me ha gustado, ahora ya está más carreteado, pero sigue siendo súper buen mozo, pero somos todos carreteados. Oye, me encantó la Mari, se la jugó, al tiro con el vino, al tiro con Pilar Sordo, y al tiro con Zabaleta, y nos dejó metidos, hasta los ocho años, ¿quiénes serán esos bandidos? Que si hubiera dicho esos nombres, hubiera sonado el teléfono por perseverante, bandidos perseverantes. Bandidos, bandidos, no hay tanto en Chile, así que yo ya tengo un par de nombres, pero para qué los voy a decir. ¿Para qué? No los vamos a afunar. ¿Para qué? Mari, te voy a contar a ti, y a la gente que nos sigue, que tenemos un auspiciador, que es Seguro Sura, que está presentando una gran campaña, que es Seguro por Kilómetro, el único seguro, con el que pagas solo por lo que manejes. Cada mes, pagas un valor fijo, y si mueves tu auto, se adiciona una variable, con los kilómetros que recorras, pero por ejemplo, si no mueves tu auto, durante toda esta pandemia, solo vas a pagar el precio base mensual, desde 12.990 pesos, el que incluye todas las coberturas y asistencia de tu seguro. Asegura tu auto, llevando el 604 a 11.000, o en formación por ciento digital, sin salir de tu casa, en segurosura.cl. Mari, ha sido un agrado, Mari, ha sido un agrado conversar, reírnos, contar historia, la historia del pastel del auto, no se me olviden nunca más, algún día sabremos quién fue ese pastelazo, que no te hizo caso, y ha sido realmente un agrado, y te damos las gracias, por haber estado en Domingos Dominicales, conversando y hablando, y contando historias aquí con Felipe. Igual, Mauricio, qué gusto, te mando un beso gigante, Feli, querido, la próxima vez que hablamos, Mari, la próxima vez que hablemos, ya va a haber nacido, ¿quién? A Ignacio, hoy, mira. A ver, mira, Ignacio. Sí, o sea, la guagua es para el jueves, supuestamente, pero pueden hacer en cualquier minuto. Y es el primer hombre, felicitaciones. Gracias. Oye, toda la suerte del mundo, y gracias por haber estado en Domingos Dominicales, la mujer en Chile que ha animado más festivales, festivales en este país. Nadie tiene tanto quilometrajo como la Mari, así que para nosotros un honor y un agrado, lo pasamos muy bien. Así que muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Besos gigantes, mil gracias a ustedes. Nos vemos, Felipe, nos juntamos el próximo domingo a las 9, en un nuevo capítulo Domingos Dominicales, que estén muy bien. Chau. Chau. Domingos Dominicales, una presentación de Seguro Sura y la Ciudad Virtual. Domingos Dominicales, ¡Gracias!